Hola a todos y todos, hoy os traigo un unboxing y vamos con el vídeo Bueno, hoy os traigo un unboxing de una de las cajas de Acubo, que es una caja literaria que me han enviado Me han enviado las tres, así que no sé cuál es cuál Pero bueno, lo voy a dividir en tres vídeos porque hay de diferentes temáticas De fantasía, de misterio y no me acuerdo ahora cuál otro hay Pero bueno, lo iremos viendo En este vídeo es la primera de ellas Vienen en estas cajas así Que aquí dice Acubo, caja de suscripción literaria y a un clic de tu mundo Creo que lo podéis ver ahí, de hecho lo voy a abrir hasta aquí Voy a abrirlo para que lo veáis vosotros antes, cómo está Me ha sido envuelto Lo dejo aquí Y bueno, viene todo envuelto así Con un papel kraft Bueno, aquí tengo una tarjeta de spoiler Que por lo que he visto, por lo que veo es, esta es de la fantasía Bueno, voy a decirlo Le pone ahí la magia sexta Con lo cual es la Me saldrá la de fantasía Y bueno, vamos a ir viendo Lo primero trae una libreta Si no me equivoco Una libreta leer Que viene así Y dice leer De latín leere Pasar la vista por las palabras Creando un puente entre realidad y ficción Por detrás nada Es simple Y es una libreta de hojas blancas Que esto me viene genial Bueno, ahora viene todo así Uy, que se me ha caído Me viene un marca páginas Que creo que es del libro Sí, si no me equivoco Lo podéis ver De la música de los prodigios De Costa Alcalá No he leído ningún libro de ellos Viene además un colgante A ver si Ahí Me encanta A ver si os lo puedo enseñar Es así Unos cuantos libros Y la cadenita es así de largo A ver Y luego ya vendría La tarjeta de a cubo Que lo podéis ver Aquí sus redes sociales Y el código QR Si me acuerdo Os lo dejaré aquí abajo En la cajita de descripción Viene también Ahora lo saco todo Una tarjeta aquí con el libro Que bueno Que nos da las gracias Dice que quieren agradecer La confianza en el proyecto Y que están abiertos A cualquier sugerencia Mira, aquí tenéis la página web Ahí está Y bueno Y bueno Ahora vamos a abrir el libro Que bueno Ya lo sé Ahora De con él Viene muy bien envuelto La verdad es que las cajas No tuvieron ningún daño A ver Bueno, pues sí Es los La música de los prodigios De Costa Alcalá Son dos autores Que ¿Cómo se llaman? Eh Bueno No trae los nombres de ellos dos No, pero bueno Son estos dos Eh Tiene ilustraciones de Inma Moya Es de nocturna Tapa blanda Tiene A ver si os lo puedo decir 665 páginas Y bueno Trae ilustraciones Tan preciosas Como estas Y no sé si a lo largo del libro Trae alguna más Bueno Los capítulos Empiezan así Que me encanta Y a ver si trae alguna Otra ilustración A lo largo del libro Sí Por ejemplo Esa que veis ahí Y bueno Esta es la Caja literaria De Acubo De fantasía Del mes de septiembre Muchísimas gracias Por estar ahí Espero que le deis Like al vídeo Y nos vemos En próximos vídeos